Era el momento más esperado, la reapertura del popular y reconocido madrugón en el centro de la capital del país. El centro comercial cumple con todos los protocolos que ha puesto la alcaldía y me parece muy bien. Sí, que recordando cinco meses atrás, sus puertas estaban cerradas por una pandemia que lo cambió todo. Y esto es una enseñanza que no solamente debemos depender de nuestro punto, sino también empezar a acomodarnos de la mano con la tecnología. Comerciantes que anhelaban este respiro para la recuperación de su economía. Nosotros los comerciantes vivimos, comemos, trabajamos de nuestros productos. Empresas 100% colombianas que hoy se vuelven a reunir para darle una reactivación a la industria textil. La felicidad, saber que podemos abrir nuevamente nuestra reja hoy, con incertidumbre desde luego porque el virus no ha pasado, tenemos el riesgo latente, la invitación es a ser autodisciplinados, la invitación es a cumplir para no volver a bajar esa reja más. Y los invitamos a todos a que vengan, a que apoyen esta industria, que apoya a cientos de familias en el país. Y es que ya son más de 23 años de historia de este gran madrugón, que debido a la pandemia, hoy vuelve a nacer. Con todos los protocolos de bioseguridad y reduciendo su aforo a un 35%, es decir, 1.400 personas podrá recibir el madrugón los miércoles y sábado. Pero lo más importante es usted, la conciencia de autocuidado, de cuidarse y cuidar a los demás. Claro, y como su eslogan colombiano, compra colombiano, buscan que en medio de la nueva normalidad en el país, sus compradores no los dejen solos. Gracias.